Estamos acostumbrados a pensar que las estrategias de liderazgo son herramientas exclusivas para los directores de las grandes empresas. La verdad es muy diferente. El liderazgo es la capacidad de primero reconocer que algo puede mejorar y segundo dirigir una serie de acciones para desarrollar ese cambio. Las herramientas de liderazgo que te presentaré en este vídeo son útiles para dirigir pequeños negocios, tu grupo de amigos, tu relación en pareja, tu comunidad y tu familia. Pero lo más importante para poder concretar todas las metas y sueños que tengas es retomar el control y la dirección de tu propia vida. El liderazgo empieza cuando tomas la responsabilidad de elegir hacia dónde quieres llegar. Existe la idea de que los grandes líderes nacen con esas increíbles características. Esto es completamente falso. Los líderes se desarrollan, invierten tiempo y esfuerzo para mejorar sus habilidades de liderazgo. Todos nosotros tenemos el potencial de ser líderes. Si bien no tenemos que ser la cabeza de una gran empresa multinacional o de un masivo partido político, al implementar las herramientas de liderazgo estableceremos mejores relaciones con nuestros compañeros de trabajo, nuestros amigos más cercanos e incluso con nosotros mismos. Primero que nada hay que admitir que vivimos en una sociedad en donde pensamos que todos tienen la culpa menos yo. Esta manera de pensar ha infectado nuestra mente y nos ha quitado nuestro sentido de responsabilidad. Para empezar hay que corregir ese estado mental y retomar la responsabilidad que nos corresponde. Tienes que darte cuenta de que tú eres el único responsable de tu vida. Delante de ti se presentan muchos caminos y tú tienes la responsabilidad de elegir qué camino tomar y recorrerlo. ¿Qué es lo que quiero? Esta sencilla pregunta es la brújula que te indicará el camino que debes seguir. Pero tú eres responsable de tomar o no tomar ese primer paso. Entendiendo esto podemos comenzar con las cinco estrategias de liderazgo. La primera es que las acciones hablan más fuerte que las palabras. Esta frase la hemos escuchado incontables veces, pero este concepto resulta especialmente importante en el ámbito del liderazgo. Recuerda que los grandes líderes de la historia han dirigido a sus ejércitos y seguidores en base al ejemplo. Personas como Napoleón Bonaparte, Mahatma Gandhi y Nelson Mandela iban al frente de cada batalla, mostrando a sus seguidores cómo actuar. Utilizaban la acción para guiar el camino. De la misma forma, si tú tienes por ejemplo un grupo de personas a cargo en tu trabajo y quieres incentivarlos a trabajar con mayor entrega, tienes que dirigirlos a través del ejemplo, mostrando tu dedicación y compromiso al trabajo. De esta manera el líder aclara el camino para el seguidor. La segunda estrategia es saber corregir, es decir, aplaudir en público y corregir en privado. Tienes que estar consciente de que la gente se siente mal al ser expuesta en frente de un grupo. Claro que como líder vas a tener que corregir una mala acción, pero se debe de hacer de manera correcta y privada. Aplicando esto a la vida real, si tienes problemas con tu pareja, no deberías exponerlas en frente de la familia y los amigos. Como un co-líder de la relación, tendrías que ir con tu pareja y explicarle el problema en privado. Tratar de solucionarlo entre ustedes e incluso puedes utilizar un método llamado sandwich, en donde le dices algo positivo, luego el problema y acabas con otra nota positiva. Por ejemplo, si alguien en tu oficina llega constantemente tarde, lo buscas en privado y le comentas, estamos muy felices con tus resultados, pero tienes que empezar a llegar a tiempo a la oficina porque requerimos de tu excelente servicio desde temprano. De esta manera el líder corrige el camino sin crear rupturas. La tercera estrategia es utilizar la persuasión. El arte de persuadir contiene un gran poder y resulta claro que esta herramienta la puede usar cualquiera para convencer a un grupo de personas a actuar de cierta manera. El año pasado, el actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, utilizó al máximo la capacidad de persuasión para convencer a un país de que él era el indicado para dirigirlos. Y ante todo pronóstico, logró convertirse en presidente sin tener experiencia política ni brillantes ideas, solamente utilizando la persuasión. Ojo, no pensemos que Trump es un buen líder solo por ser persuasivo, porque esa es su única fortaleza, lo que lo convierte en un líder muy limitado. La persuasión puede ser desarrollada y utilizada por cualquiera. Si quieres, por ejemplo, persuadir a un cliente de comprar un coche, tienes que acceder a sus emociones y hacerle ver los beneficios que recibirá en el futuro. Tienes que conquistar su corazón e inclinarlo a adquirir el coche de sus sueños. El líder es el que convence al seguidor de recorrer el camino. La cuarta estrategia es la integridad. Un buen líder tiene que generarle confianza a sus seguidores. El liderazgo establece una relación entre líder y seguidor. Esta relación se mantiene intacta si está protegida por un escudo de confianza. Para esto, el líder tiene que recurrir a los valores más elevados del ser humano. Tienes que ser justo, ético y moral. Un buen líder guía a través de estos valores, mostrándole a sus seguidores que su relación se fundamenta en la confianza. Si quieres ser un gran líder, no solo tienes que demostrar tus excelentes capacidades técnicas, sino que aún más importante, tienes que demostrar que diriges a través de excelentes valores humanos. El líder es el responsable de proteger la relación con el seguidor. La quinta estrategia es tener una visión clara del futuro. Esta es la clave del liderazgo. Para que alguien pueda ser un líder, tiene que tener la capacidad de ver el futuro, de imaginar un mejor mañana y tenerlo muy presente en la mente. Solo teniendo esa grandiosa visión, se puede comenzar a construir el camino que lleve ahí. Como líder de un grupo de personas, un equipo de trabajo e incluso de tu propia vida, tienes que construir esa visión del futuro en tu mente. Esa visión tiene que ser específica, medible y relevante. Tienes que pensar a diario en esa visión y saber que cada acción que tomas construye ese camino. Por ejemplo, si quisieras ser un gran líder para tu grupo de amigos, imagina crear una visión para ellos. Por ejemplo, un viaje en crucero al final del año. Tu visión tiene que ser específica, es decir que todo tiene que estar claro. Lugar, fechas, tiene que ser medible, costos, personas, etc. Y por último, tiene que ser relevante. Proponlo como el mejor viaje de la vida. Esta visión es solo un ejemplo. Tú puedes adoptar esta metodología como mejor te convenga, en tu trabajo, en tus relaciones o en tu vida. Lo importante es crear y tener clara la visión de un mejor futuro. El líder es el que crea el camino. Estas 5 estrategias de liderazgo te ayudarán a convertirte en un excelente líder. Pero recuerda que estas son 5 herramientas que tendrás que ir desarrollando poco a poco. El crecimiento no viene de la noche a la mañana. Lo importante es saber que cada día estás mejorando y te estás convirtiendo en el mejor líder que puedes ser. Recuerda, 1. Las acciones hablan más fuerte que las palabras. Dirige dando el ejemplo. 2. Saber corregir. Conoce cómo y cuándo aclarar las cosas. 3. Utilizar la persuasión. Convence a las personas de que tu camino vale la pena. 4. Integridad. Construye confianza con tus seguidores. 5. Una visión clara del futuro. Crea el camino en base al objetivo final. Ser un buen líder toma tiempo, pero es posible. Estas 5 herramientas son claves para desarrollar tus capacidades de liderazgo y ser capaz de construir el camino que tú quieres seguir.